TRIBUTO A FITO PAES En la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre de verdad Hoy compré revistas en el metro No pensaba en nada, nada más Y caí que al fin esto es un juego Todo empieza siempre una vez más Vamos a ver Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida Y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir, sí Yo quiero vivir ¿Y qué no? Yo quiero dejar una suerte del señal Si un corazón triste pudo ver la luz Si hice más liviano el peso de tu cruz Nadie entiende a nadie Yo te tengo aún dentro de mi alma Siento que me amas Ya va esta mañana ¡Wow! Bye, bye, bye A ver si cantamos un poco Chanao Acompáñame Chanao 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 Bye bye, se acabó. Menos mal que todos teníamos el ticket para este tremendo chaufito. Mira, hacemos un match. Muy bien. Mira. ¿Cómo estás, Mati? Qué bueno. Guau, espectacular. Lo paso tan bien. Tú cachás que te moví y se mueven los rulos. Se mueven los rulos, ahí está. No, espectacular. O sea, en mi vida me había crecido una barba así ni en seis meses. Me sale así estilo chagui. Imagínate ahora tener barba, este pelo así. No sé, no puedo caminar de otra manera que no sea así, cacho. Oye, ya, vuelve, vuelve. Porque el señor Oscar Mediadilla te escogió, apostó por ti como favorito. Te vi sonreír, Oscar. Así que te escuchamos atentamente. Sí, sí, tuve la suerte de trabajar con Fito en dos discos cuando fui director artístico de una compañía. Guau. Y muchas veces con la banda que yo tenía que se llamaba La Torre, subí a tocar. Y sí, tenemos una relación, lo conozco desde el principio. Él viene de Rosario, que es una ciudad muy importante de Argentina. Y vino primero Juan Baglieto y después vino Fito. Y se armó la gran trova Rosarina, que cambió toda la escena musical de Argentina. Y de Latinoamérica. Sí, después, después. Pero y Fito creo, sin dudas, que es uno de los compositores y autores más importantes que ha dado Argentina. Porque tiene canciones que son directamente, solo un extraterrestre puede escribir eso. Yo tengo una profunda admiración por Fito. Y vos hiciste una invitación respetuosa. Estuvo bien. Quizá ahora, en este Fito de ahora, de este tiempo, que esto le pasa a la mayoría de los cantantes, los vicios y las marcas, como marcan ellos las canciones, las sobrealimentan. Por ejemplo, si vos te mirás el Sandro de la última época, era como una burla del mismo, porque era todo... O sea, una cosa mucho, es decir, no era un detalle. Y Fito hoy también ensalza mucho más su estilo. Y sí, y me gustó lo que hiciste, lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. Es un buen trabajo el que hiciste. Y quizá hasta un poquito más exagerado en la primera parte, también lo hubiera calzado. Pero digo, ya aislando muy fino. Realmente hiciste un buen trabajo respetuoso, bien hecho, de uno de los artistas que yo más admiro. Muchas gracias. Ya, anda de cantar. Disfruta este momento.